Que los salarios no alcanzan, que la harina aumenta semana a semana, y así es, esto no sé a dónde va a parar. Antes que nada, le consulto antes que nada, ¿cuánto está el kilo de pan? El kilo de pan, por ejemplo, yo lo tengo, hoy cuesta entre 50, 60 y 60 pesos. Estamos hablando del pan francés, por ejemplo. Sí, sí, el pan francés de grasa tiene el mismo precio. Después la especialidad, ya la que se hace con margarina y otros productos que son más caros, obviamente son en 80, 90 pesos el kilo, ¿vio? Sí, y después tiene... Y la factura, por ejemplo, por unidad, sale 10 pesos, se siguen manteniendo ahí nomás, porque está, es que vuelvo a reiterar, la cosa está muy... Está dura, está dura. Sí, sí, la gente compra, lo indica... Una raspadita, que es lo que comúnmente la gente compra, y se me voy al trabajo, paso y compro una raspadita, que llena esa. ¿Cuánto vale? Y vale 10 pesos, lo mismo que la factura. Lo mismo que la factura. Realmente se vende menos, se vende menos. Se vende menos únicamente, así cuando cobra la quincenita o los sueldos la gente, sí, ahí, ahí gastan más, en fin, es mayor el consumo. Pero lo demás, sí, siguen bajas, y bueno, todo influye también, porque cuando hace calor también disminuye la venta, ¿eh? Yo pienso que va a aumentar, porque ya es insostenible, si la harina se va para arriba de la forma que está aumentando, ya se habla de mil, mil ciento y pico, hasta mil doscientos la harina que ya la que se fabrica el pan, y la otra está en mil pesos. ¡Gracias!